Tengo el primero hoy, el grande. Este se mide unos 40 centímetros. Vamos a soltarlo. ¿Por qué? Mira, mira, Jorge. Voy por el espíritu. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. ¡Ven! ¡Se me rompe la caña! ¡Uf! ¡Ven! 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 ¡Qué magnífico semplar! ¡Yo! ¡Que sí hay! ¿Lo devuelves el agua o te lo llevas? No, no, no. No, no, hay que soltarlo. Ese vuelve. ¿Ha estado allí? Sí, lo tengo ahí. Pues tía, ¿y cuál es tu canal al que te busquemos? ¡Eh! Elena, cuidado, que te vas a pinchar que lo sé yo. R de Tony1. ¿Cómo? Mi canal es R de Tony1. R de Tony1. Ahora te voy a buscar, hombre. Te voy a seguir. Vale. Vamos a soltar. Captura y suelta. Foto y al agua. ¿Iba a ser muy amiguitario o no? ¡No! T759 T campanita. Foto y al agua. Si ¡Suscríbete!